Feliz Pascua de Resurrección. Aún estamos en la Semana de Pascua, este viernes de la primera Semana de Pascua. Y seguimos en este lugar tan precioso y donde se puede rezar tan bien. La cripta de la Catedral María Inmaculada, esas vidrieras impresionantes de principio de siglo, de Cristo resucitado y la aparición a Magdalena y las mujeres. Este mismo lugar. Yo quería abordar un tema que nos afecta a todos. A Pedro la Pascua le sorprendió con mala conciencia. Y a Tomás también. Bien, hay veces que impedimos la Pascua en nuestro corazón. Que incluso estamos viviendo en la familia, por ejemplo, una situación de bonanza. Y en cambio el corazón está triste. Estos días terribles en que seguimos todavía en el confinamiento. En que las cifras de nuestros fallecidos están ahí. Estamos aún en la tormenta, con mucha esperanza, con mucha esperanza de que amaine pronto. ¿Verdad? Pero incluso en situaciones más optimistas, a veces el corazón está triste. Pedro negó por tres veces al Señor. Pedro era el portavoz, era la roca de la iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hubo un momento en que tuvo miedo. Y cuando, en plena pasión, en aquel patio, aquella mujer le dijo, tú eres del nazareno, no conozco a ese hombre. No sé quién es, no soy de ellos, juro que no le conozco. Hace unas horas, hace muy poco tiempo, en la cena, Jesús está diciendo que alguien le va a entregar. Y Pedro se envalentona, aunque todos yo no. Pedro, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Cantó el gallo y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Son lágrimas que le salvan. Judas no se salvó. Al menos, en lo que aparentemente aparece en el Evangelio, la última página es la desesperación. Esperemos que no en el corazón de Dios, ¿verdad? Pero a Pedro le salvaron las lágrimas. Por eso después, en la resurrección, allí junto al lago, me amas, me amas más que estos, de verdad que me quieres. Entonces, se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si le quería. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. La confianza, la confianza depositada en Pedro no se ha perdido. El Señor se la devuelve. Nosotros, cuando alguien nos hiere, una y no más, Santo Tomás. Nos cuesta perdonar. La resurrección nos puede devolver la confianza. La amistad se puede restaurar. La fraternidad rota puede rehacerse. El fervor lo podemos recuperar. No por nuestros méritos y nuestras fuerzas, sino por la resurrección del Señor. Porque el Señor sale a nuestro encuentro. El bautismo, la fe, la palabra, los sacramentos, la comunidad de la iglesia, son puentes de la resurrección que se encarna en nuestra vida. Como en Tomás. Fíjate Tomás. Tomás, tocando las llagas del crucificado, tocó al resucitado. De la ilusión pasó a la desilusión. Vayamos y muramos con él. Son las palabras que él pronunció cuando nadie quiere ir a Betania porque aquello le suponía peligro de vida. Él estaba en el entusiasmo. El entusiasmo. Se le pasa pronto porque en el cenáculo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Tomás, yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque tenga, vivirá. Tomás llega a su punto más duro justamente cuando se ha aparecido Jesús. A todos y a él no. Es la crisis más profunda. Si no veo, no creo. Como no meta mis manos en sus llagas, no creeré. Tomás, trae aquí, trae tu mano. Mételas en mis llagas, en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. El que más desconfió, el incrédulo, toca más de cerca al corazón del Señor. Eso que hay de sufrimiento en el corazón, esos dramas que llevamos por dentro, esa procesión que a todos nos recorre por dentro, puede ser lugar de encuentro con el resucitado. Puede ser, justamente, ocasión para experimentar el consuelo de Jesús como nadie. Señor mío y Dios mío. La confesión, la confesión, la confesión más explícita del Evangelio. Que efectivamente, nada en nuestro corazón, la mala conciencia, nuestros pecados, las heridas, en esta Pascua se pierdan. Entendemos muy bien el sufrimiento humano en estos días. Estos días en que estamos en lo esencial, nos estamos humanizando. Y esta solidaridad de la que participamos, realmente, puede sanar también nuestro corazón. Que nos abramos a la Pascua y a la acción impresionante del resucitado. Que la Virgen nos ponga con su Hijo. Y ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Los viernes nos veremos si Dios quiere y podremos continuar nuestros encuentros. Feliz Pascua de Resurrección. Todas las semanas, los viernes.